Lo más vergonzoso que nos ha pasado en el teatro fue qué? Vergonzoso. Vergonzoso. Cuando a la Chimo le dio diarrea. La gente no lo supo, pero no. Cuando el perro entró al teatro. Eso fue bonito. No, pero dentro de la actividad teatral, por ejemplo, yo me acuerdo de un show que nos cancelaron después de la primera entrada. Ya no entren más, por favor. Eso fue muy vergonzoso. Eso fue tremendo. Nos contrata la gente de Entel. Una cena, qué sé yo, ¿no? ¿Para cuándo? Era acá, acá en La Paz. ¿Con quién estabas? El Chato, la Chimo y yo. Entonces nos contratan, Entel, y todo fantástico, y nos dan la plata, todo bien. Era una cena. Antes yo le había dicho, hermano querido, no sé si mi material es como para una cena, brother. Le digo, no, les encanta, dice el chico. De los ejecutivos, de los ejecutivos. No, aman tus chistes, brother. Y le digo, estás hablando en serio, sí, pero mi material no es. No, mira, el Chato es un sátrapa. O sea, no es para un show de sobremesa. Claro. No tenemos esa característica. Lo nuestro es otra cosa. Y el tipo dice, no, aman tus chistes. Bueno, nos paga la plata. Vamos, hermano, que si yo. Primera entrada. No, yo dije, esto es un escándalo. Dije, no puede ser. La señora se ruborizaba. ¡Oh! ¡No! Mis oídos. ¿Qué? Que lo saquen, por favor, que lo saquen. Arrepiéntete. La mesa del organizador era uno de los que cagaba de rica. Y bueno, nos entramos después de la primera. Dicen, sí, Leo, ya, perfecto. Después de la cena, entramos para el remate. Y el otro, perfecto. O sea, yo entro. Claro, yo entro y digo, chicos, no, no, qué ver. Puta, qué público de mierda. No, obviamente no pasa nada. Sí, es que claro, hay doñitas. Son doñitas. Es que no está entendiendo nuestro tipo de humor. Qué cagada, qué huevada, qué tatá. Y claro, entró el organizador del cabello. Muchachos, ya no quieren que entren. Pobre cuate. Yo sé, pero cómo, no, tranquilos. La plata que les hemos pagado, igual, no hay problema. Pero no, ya, no quieren que entren otra vez. ¡Ay, no! Eso sí es bueno. ¡Qué oso! ¡Qué huevada! Si quieren, les pagamos el doble, pero vayan a ser. Sí. Y nos fuimos muy cabizbajos, no sé qué, cagada, pateando piedras, ay, qué cagada. Vámonos, obviamente. Vámonos a viva. Fue muy vergonzoso. Para más contenido, síguenos en Facebook y YouTube como Cude Show. Instagram, Cude Barra Baja Show. Y en nuestro TikTok, Cude Show Oficial. ¡Vámonos a viva! ¡Vámonos a viva! Gracias.